Buenas noches, ya hemos llegado al último día de la Madrid West Week, son las... Casi las 8 y media más o menos, y aún no estamos en el evento, pero siempre he hecho que teníamos que recoger todo, hacer las maletas, esto se iba a dejar así, la mesa se iba a quedar así, que a limpiar su padre, eh... Buito estaba plantando a Peter Griffin en el altar, eh... luego esto, o sea, ojo a los paletis que hay aquí, cerramos ahí los paletis, y bueno, pues eso, sinceramente nos vamos ya, no muy contentos de esta mierda de hotel, porque el congelador congela, el frigorífico, o sea, funciona solo el aire acondicionado, de todo, así que, nada, nos queda ir y ver que nos quedamos, y con las maletas, o sea, tres pringos con unas maletas dentro de un evento en el que está petado, sí, vamos a hacerlo, así dicho todo esto, nos vemos ahora en el evento, y bueno, dentro vídeo, uuuh! Me venía ganas de conocer en persona a Chris, y aquí está señores, el más manco de Call of Duty, he visto a Peña, pues, en tu camiseta, pero... Sí, en Call of Duty, por taliego me dio, es tu más peor. ¡Goooooo! Pero no, entonces, escucha, a ver, lo voy a hacer, la de pie, bueno, es para los palos de gobierno. Eeeeh... ¡Chate 10 likes! ¡Chau! Ya, cabrón. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me ha gustado nada la organización que ha tenido, la mayoría de los eventos nunca me ha gustado la organización, es lógico, pero no sé, si tú sabes que van a venir como 40.000, 50.000 personas, por favor, acondiciona un sitio en el que pueda estar la gente a la que ha dado una acreditación. No lo veo muy complicado, así que nada, como me estoy quedando sin luz, espero que os haya gustado toda la experiencia de la Matrix Week, a mí sinceramente me ha gustado bastante y esperemos que el año que viene también vayamos o incluso a más eventos. Así que nada, muchísimas gracias por haber visto todos los vídeos de la Matrix Week y nos vemos en la próxima, chao, chao, chau, 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 chau. Esto es tan complicado como conseguir ya muchos eventos en todo España, un saludo y adiós. ¡Suscríbete al canal!